El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos casi a punto de terminar las vacaciones escolares. Por eso, si usted aún no ha salido de paseo con su familia, durante toda esta semana, aquí en Vida Cooperativa, le plantearemos algunas opciones y planes divertidos para compartir en familia. Medellín es la segunda ciudad más poblada de Colombia. Su clima tropical y el verde de sus montañas son razones suficientes para disfrutar de vacaciones sin salir de ella. Recorrerla ya es un plan divertido, que además le ayudará a instruir a sus hijos sobre la ciudad en la cual viven. Y para ello, el Touribus es una excelente opción. El Touribus es una agencia de turismo receptivo orientada a ofrecer tours en la ciudad de Medellín y en las principales subregiones de Antioquia. Hace 11 años venimos operando con este servicio. El Touribus es una de las estaciones más completas que tiene el City Tour. El Tour de Ciudad de Turibus es el único en Medellín que funciona bajo el sistema Hopon Hopop, en el que a través de siete paradas, que son Parque del Poblado, Estación Estadio del Metro, Plaza Botero, Parque de los Deseos, Parque de los Pies Descalzos, Pueblito, Paisa y Centro Comercial Santa Fe, los usuarios pueden subir y bajar libremente a través de estas siete paradas, con la ventaja que cada hora y diez minutos pasa un bus que les permite continuar el recorrido. También tenemos recorridos en Antioquia, vamos a Jericó, tenemos la Vuelta Oriente, el Tour Lechero, Peñol Guatapé y un recorrido a Santa Fe de Antioquia, en el que destacamos la filigrana, los principales atractivos de patrimonio de esta subregión y una tarde deliciosa en un parque acuático de esta región. Son tours muy completos, todos incluyen la alimentación, desayuno, almuerzo, ingreso a los parques o museos de acuerdo al plan, guía de turismo a bordo, transporte y de regreso y seguro de viaje. Además del componente turístico, Turibus no solo es para los visitantes, quienes no conocen la ciudad de Medellín, es una opción ideal para todas las familias, para que transmitamos esta tradición de generación en generación y que nuestros hijos, los más chicos, inclusive nosotros, no conocemos cuáles son esos principales atractivos y a veces nos deslumbramos con las cosas que vemos en otras ciudades. Disfrutemos y conozcamos lo que tiene Medellín, que es hermosísimo, y Antioquia para ofrecer. Entonces hasta que sea una invitación para que hagamos estos recorridos y nos maravillemos con esta ciudad que es la más innovadora. Ya lo ven, hay mucho por hacer en Medellín. A partir de mañana les mostraremos otros destinos cercanos para que disfruten en familia. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!